En el encuentro, los dirigentes debatieron con trabajadores del Sistema de Planificación Física de Granma sobre el estado de la documentación para la implementación de la nueva política de la vivienda. Durante el intercambio, Inés María Chatman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, y el general Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, evaluaron modos de agilizar los trámites de la población. Como parte de las estrategias, trascendió potenciar el vínculo con el Ministerio de Educación Superior, así como conformar equipos multidisciplinarios para la realización de proyectos que permitan urbanizar áreas destinadas a la construcción de viviendas. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.